¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que teníamos aquí a ver este tornado Que me dio muchísima guerra, ya os digo A lo mejor tres semanas atascado en este tornado Sabiendo que detrás de este iba uno normalito Otro muy muy difícil, que nos lo hemos pasado ya Y luego ahora empieza la fiesta, veréis que reventa de tornado vamos a pegar Va a estar muy chulo Fijaros en los stats, son stats muy muy bestias Si no bloqueamos No podemos pasarnos este personaje Este tornado, vamos, es que es imposible Vale, pues se ve que le meto bastantes críticos ahora Porque me está ganando Ahí va uno de 15 Otro de 13 Ah, pues todo crítico Y me bloquea ahí ¡Vamos! ¡Qué buena chicos! ¡Qué buena! Ya sabéis, objetos del tornado Te dan mucho más oro Y esos objetos deberíamos de dárselo a la bruja Ya sabéis que en el libro discreto Aquí en este libro tochulo Si le das aquí también aparece la bruja Y si no le dais dos veces Y detrás de este tornado Teníamos Este creo que era Sí Teníamos este que era de destreza A ver También supongo que esquivará bastante Y nada, pues a veremos Yo creo que me voy a pasar bastante tornado Si va a molar A veremos este Si no se hace muy largo Ahí crítico de 30 millones Tío ¡Qué golpetazos! Un arma, veis Fijaros en el arma 7 millones Casi 8 millones de oro Esto Si te sale esta arma en una misión normal Como mucho te dan dos Es que los objetos que te dan el tornado Son Mucho más elevados Aquí este Yo pensaba que me iba a quedar atascado Porque es muy parecido al Primero al WoW Y nada Cayó también ¡Ira por los pelos! Tío Cómo ha caído Y aquí tenemos una Una morra Si queréis Me la ha pasado hace poco Aquí tenemos al Dr. Bench Estaba con él en el gremio de Paul Que fue eliminado ese gremio Ya sabéis Y nada Fijaros que mi compañero No les quita nada Ah pues Lo ha quitado todo el arquero Pues le ha quitado toda la vida el arquero Siempre suele pasar El arquero esquiva mucho Y como son muy fuertes O esquivas O bloqueas O estás en la mierda Y nada Pues puntos de daño 7 Está muy bien Ya estoy subiendo mucho En esos puntos de runas Tenemos Hemos desbloqueado ya A ver Los Quindeciliones Que barbaridad No sabía ni que existía ese número Tío Ya os contaré Sobre la arena manager ¿Vale? Ya era un vídeo Cuando llegue Mi idea es Cuando llegue A desbloquear Algo nuevo En el S41 Hacer un vídeo allí Jugándolo sin setas Y ya mostraros aquí Como juego Con un personaje Más bestia ¿Vale? Y nada Vamos a Vamos a lo que venimos Aquí estamos Top 1 Fijaros eh Fijaros que diferencia De honor Tío Que es una locura Es que tenemos 7000 de honor Más tío Pensar que Cuando nos ganan Nos quitan 200 de honor Imagínate si nos tiene Que atacar a veces Para quitarnos 7000 Pues hemos hecho los amos Hemos hecho los amos De este servidor No hay quien nos pare aquí Vale Vamos a Vamos al grano Vamos a pegarle ahí Al tornado 489 Empieza la fiesta Como veis Yo creo que va a caer fácil Porque tiene 40.000 De inteligencia Ahí 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 yo digo Me va a ganar Vale Primer tornado Chicos Fijaros 27 De experiencia No es mucho Pero subiremos Algún nivel Nos da Un poquito de oro Vamos a ver Aquí tenemos otro Muy parecido De inteligencia También También va a caer fácil Vamos a ver el otro Aquí tengo a la pequeña Jardín ¿Quieres darle un saludo A los subs Alba Aquí cae el otro Ese es el problema De jugar De grabar en el PC Que como tengo al bichito Di hola 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 No más fuerte Hola A esta la voy a hacer Una viciada Que lo sepáis Chicos Que dentro de nada He enseñado a jugar Al 6 Nivel 386 Alma rabiosa Los guerreros Atascan más Hacen que Son más Un rival más difícil En el tornado Y te atascas A lo mejor no llego Ni a pasármela Vamos a ver Manzoniaco aguanta Vale Vamos Vamos otro Casi 354 Chicos Si pasamos esta 354 Vale Es un mago Va a caer Va a caer Vamos Vamos al 354 Chicos Vale Y aún queda otro Para nivel Es igual También es inteligencia Los 3 cerditos Pues llega el lobo A tumbaros En vuestras casas Chicos El titan soniaco El cabrón Vale Un objeto Fijaros 8 millones Vale Entonces Vamos Vamos 354 Fijaros que estos objetos Ahora Los guardaré Vale Hoy no me piden Botas Son armas Que sepáis que Cuando eres guerrero El escudo también cuenta como arma También lo puedes meter al caldero Vale Es un dato bastante importante ¿Veis? El escudo lo puedo tirar Aquí cuando te dan Esto que brilla Es que puedes echar Los objetos estos Vale Eh Ya sabéis Cuando subo de nivel Lo que tengo que hacer es Subir al compañero Vale Que siempre el compañero Se acompañe Nunca mejor dicho Si matas a tu compañero Te quedas sin nerd Chaval No sube mucho Pero bueno Siempre te ayuda un poquito Y a ver Yo creo que voy a poner Guardián Porque estoy aquí Haciendo el tonto Voy a poner un par de horitas Vale Y Vamos a ver 4.95 Vamos a otro Vale Otro guerrero Este a lo mejor Ya nos empieza a matar Vamos a ver Y nada chicos Pues ya sabéis Eh Puede ser que me vaya Al Al V40 Internacional Vale Y Es que depende Todo como vaya Esto del Coronavirus De los huevos Y toda la mierda Esta tío También sabes Si nos pillan Confinamiento Pues tengo tiempo De grabarlo Sé que os puede gustar Veo que La verdad Muchas gracias a todos 1300 suscriptores Los vídeos Unas 500 visualizaciones En nada En horas Muy bestia Sois Muchas gracias Tengo que daros la gracia La verdad Esto empezó como Ya sabéis Esto empezó para Para Que es igual Este tornado Esto Ah que no me lo ha pasado No será Estoy hablando Y estoy en la parra Eh Pues nada Esto empezó Más que nada Haciendo vídeos Para Para enseñar A jugar A la gente nueva Vale Yo Cuando empecé a jugar A este juego Echaba en falta Alguien que me enseñara Porque En este juego Desbloqueas algo Y es que Te dejan ahí Y te dicen Apáñate Que si que está muy bien Porque Te hace pensar mucho Sobre el minijuego Y algún truquito Y tal Te esconde muchas cosas En este juego Siempre hay muchos detalles Y nada Pues yo digo Va voy a hacer vídeos Voy a enseñar a la gente Porque Contestando por correos Luego empecé con el whatsapp Y todo eso Se hacía muy pesado Hice un vídeo Fue de una tontería De la manmorra O no se que De la fortaleza Me dijeron Hostia Te se da bien No se que Haciéndome el pelota Vamos Era el líder Querían oficiar Y todo lo que sea Y me hacían la pelota Y nada Pues empecé así Y mira Al final Realmente para mi 1300 es una burrada Y que se agradece Ha caído No ha caído Vamos Vamos que empieza El botón del enter Ya a temblar Es que la ventaja De jugar en teclado A veréis lo que es En el móvil Se hace mucho más pesado Pero aquí pues Quema seta Como un loco Aquí tenemos Uno de destreza Cabrillento Vamos a saltarla Vale Tenemos un cinturón Fijaros Mira pues este Me ha dado poco De normal Suele dar más A ver Espera que me he perdido 498 Vamos al tornado 500 Va Vale Veis 4 millones Este ya da más Ya da más Vamos a saltarlo Porque se hace un poco Pesadito Vale Vamos a tener Un problema Porque Se va a llenar El zurrón Mira un épico Vale Tengo que decir Que cuando son Plantas redondas Posiblemente Esta sea la 500 Por ejemplo A la 100 Te da épico A la 250 Te da épico Al 500 Te da épico Te suele dar épicos También Está muy bien 35% De resistencia frío Que pasada Vale Y ya veis Tenemos aquí El zurrón lleno Lo que haremos Es vender los objetos Que queden menos A ver Este Este también da poco Y este Lo guardaremos Vale Vamos a subir Un puntito más Y si veis Será el 500 Vamos a ver Millones No sé hasta cuando Hasta donde puedo llegar Pero yo creo que Mira, mira, mira Como caen Mira como caen Estamos jodidos Tío Vamos a venderlo todo Ya está Porque Porque vamos a subir Deberíamos de guardarlos Vale Pero es que yo sé Que voy a llegar Hasta el 520 Fácil Es un Un arsene Ira, ira, ira Ira, que matanza Es una matanza Esta parte del tornado Vale Este es guerrero Los guerreros Los guerreros No van a frenar Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que yo había dicho Que era el 520 Bueno, pues nada amigos Aquí está Mi querido botón enter Ah, pues Pues este es muy jodido, ¿no? Vamos Oh, 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 oh Que yo pensaba Que iba a llegar Más lejos Anzoniaco 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 Que no 506 Tío Vamos Vamos No puedo Tío Pensaba que iba a llegar Hasta el 520 ¿Dónde, eh? Oh Que cabrón No voy a poder, tío Es que los guerreros Pues no entiendo Tampoco tiene tantos Esta chila 32 Vamos Vamos, Gremlin No me seas tan cruel, cabrón 16 Oh, mente ¿Ves? Esto es porque tiene miedo al pecado No puedo, tío No puedo Me voy a quedar pensado Que iba a subir más Pero bueno No puedo Cabrón No puedo, chicos Uf Me he quitado todo Todo el mono que tenía Del S41 Me lo acabo de quitar Vamos a ver Aquí tenemos El portal de demonios Vamos a probar Las otras mamurras Pero Bueno, esto es El portal, ya sabéis Cuando lo conseguimos Matar Nos dan un tanto Por ciento Más En Resistencia ¿Vale? Aquí tenemos Vamos a probar Pero Está muy difícil 43 Vamos a Vamos a reventar Un poquito Vamos A ver si suerte No creo, eh Es que estoy muy atascado, tío Yo Lo que suelo hacer es subir Subo un mesecito Tres semanas Y le pego Un arreón de setas Pero Como veis 22, tío Es tener suerte Es tener suerte También No puedo Es que Es que lo que me da rabia, tío Que Que ya tengo mamuras Muy avanzadas En todos los vídeos No son divertidos Por eso Se me ocurrió Hacer el S41 Y no son setas Y por eso quiero Jugar otra vez Un nuevo servidor Nivel 3, 5, 4 Somos el top 1 No tenemos color aquí, tío Ya Y no hay mamuras Para mostraros, tío Yo sé que os gusta mucho Que me gasten mil setas Que parece que sean vuestras ¿Sabes? Y yo No tengo ningún problema En eso Pero claro Si Empiezas a gastar setas Como un tonto Y no subes nivel ¿Para qué? Es que no No voy a poder No puedo No puedo No puedo 41 25, tío Este es el que Más cerca tengo A lo mejor Pero Es que Vosotros pensar Que estoy subiendo Muy rápido Tengo los stats Muy fuertes Pero Mi nivel No es bueno Yo, por ejemplo Tengo stats De un personaje 365 Con 10 niveles Menos Tengo los mismos Stats que él ¿Y qué pasa? Que me falta Un arma Un arma que me dé Un promedio alto ¿Vale? Cuando tú subes De nivel Esta arma Tiene un promedio Más alto Este es 812 Entonces La verdad es que Eso me impide Bastante Vamos a ver Es que no puedo Mira 22 ¿He visto 22? ¿En serio? O he flipado ya 61 Y la 20 Y la 20 Tío Mira Me la ha pasado Me la ha pasado Vamos Me la ha pasado Chaval A ver este 12 Vamos Va Espera que se ha rayado Y todo Es que el botón De la entrada Mira 3 millones Tío 3 millones Espera que se ha rayado Se ha rayado tanto Que no está Ni en la planta Vale Yo creo que cae Vamos a ver Va Vanzoniaco Vamos Vanzoniaco 19 Vale Ha caído Vamos Ha caído Vale 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 Casi 355 Vamos a ver Aquí tenemos este Uff Este me ha jodido Este no va a caer Hasta aquí hemos llegado ya 114 No puedo No Ya estamos siendo el tonto A ver este Brin La musculina La masculina La masculina Está la mujer Del señor de los anillos Que bestia era No puedo Tío A mitad de la vida Ya sabéis que Estereo siempre A veces te sorprende Y le quitas Mucho más daño De lo que parece No No puedo Es que estoy muy atascado Tío No puedo A ver este 149 90 Y ahora fijaros No voy a subir apenas El nivel Entonces No voy a cambiar Épicos Es que ahora es Estragar de hacer Set un mes Un mes Haciendo set solo Subiendo Estach Y luego ya cambiar El arma Y poco más Es que no Falta mucho contenido Tío A partir del 350 No hay más Más borras Y esto Mirad que bicho Mirad que bicho Este que tiene 2000 millones Casi 3000 millones De barbaridad Voy Voy a la Ya me están apreciando Aquí Voy a ver si esta Me la paso Vamos a ver No cae No cae Es imposible Ya está Vamos a ver Peter Vamos a volver al tornado Pero no creo que caiga Y ya dejaremos el vídeo Ir a 16 22 Tío Está muy cerca La verdad Que está cerca Pero Detrás de este Van otros tornados Otros 20 tornados Lo dejaremos Creo que van otros 20 Debería de ir No puedo Tío Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Ya El teclado Ya El botón Ya tembla Ya tiembla Y 25 Que cabrón Nada Espero que os haya gustado Chicos Hemos subido casi Al 355 Vamos como una bestia Fijaros tío Es que es una barbaridad Y Mirad que tengo aquí Mirad la mina Construido la mina Al 35 Tengo aquí Un montón De De set aventuras Que aquí Perfectamente Pueden haber Es que no lo sé muy bien Pero 600 de honor más Posiblemente Sí Seguro Y eso nos enviaría Es que es muy bestia Muy bestia Antonio Costa Muy bestia Nada chicos Se os quiere Ya sabéis Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta Próximo Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco